Estamos acá con Juan Pablo Montoya, estrella mundial del automóvilismo. Juan Pablo, ante todo, no se pudo practicar hoy, lamentablemente, pero conoces de sobra el carro. ¿Qué nos puedes decir de este cambio tan importante? Obvio estás comprometido con Ascar para afinar lo último que queda, pero ¿por qué se da esto? Y si nos puedes contar un poquito más a fondo por qué el cambio. La verdad, el cambio es una oportunidad muy grande. De poder estar con el equipo Penske, de estar en el equipo ganador, de correr e indicar otra vez, la verdad, la oportunidad era muy buena y no te podías aprovechar. Entonces, muy contentos, muy, muy, muy tranquilos. Lástimamente, el viento hoy no nos permitió probar, pero creo que vamos a volver más tarde esta semana a poder hacer el test, porque es importante, la verdad, es un poquito de preparación para mí para el próximo año y vamos a ver. Dos nuevos compañeros, ¿qué se siente correr a la par de ellos? La verdad, son muy buenos, los dos con mucha experiencia, más que todo él y yo tengo mucha experiencia en estos carros. Google tiene mucha velocidad, entonces, hay mucho que aprender de ellos y yo creo que al mismo tiempo ellos, con toda la experiencia mía, que yo tengo diferentes carros, hay mucho que aprender de los dos lados. Y si trabajamos juntos, nos puede llevar a traer unos resultados increíbles. ¿Cómo te has sentido en las últimas corridas que has hecho? ¿Cómo has sentido el auto? ¿Hay algunos ajustes que necesites? ¿Estás cómodo, incómodo? ¿Cómo te sentís? Hasta ahora me siento cómodo, estoy en la posición un poquito raro y todo, pero está uno trabajando con eso y va acomodándose y ya. Emocionado por la próxima carrera, me imagino. ¿Cuál es la meta con esto? Obviamente, el automovilismo, para mucha gente que no lo conoce, es un esfuerzo en grupo y mucha gente no conoce eso. Sí, hay mucho esfuerzo del equipo, el trabajo de equipo. La verdad, el equipo, pienso que es increíble. Han hecho un trabajo impresionante, como hacen todo, como trabajan, como todo lo hacen todos. La verdad, es increíble. La verdad, es increíble.